5 razones por las que vas a fracasar queriendo crecer tu negocio usando las redes sociales. Número 1. Darte por vencido. En esta cultura que vivimos hoy todo se quiere rápido y va a tomar tiempo entender el proceso y aprender y aplicar y ejecutar ese proceso. Si tú has desarrollado un estilo de vida de darte por vencido rápidamente, cuidado, vas a necesitar perseverancia. Número 2. Creer que la vida es fácil. Estoy viendo en este momento con Pamela un show que se llama El amor es ciego y está muy interesante porque se conocen en unos spots, en unos pequeños lugares sin verse, creo que se hablan como una semana, 10 días, no sé cuánto tiempo están ahí y están teniendo citas a ciegas con otras personas donde no pueden ver a la persona. Y durante ese tiempo se abren totalmente, conectan emocionalmente, se hacen lazos donde dicen esta persona es la con la que me quiero casar y le proponen metrimonio a la persona sin ver a la persona. Se conocen y muchos de ellos se llevan una gran sorpresa que también son atractivos para la persona y viceversa, pero oh sorpresa, llega después el periodo de la normalidad, los mandan hasta una luna de miel, hazme el favor, que no es el lugar mejor, pero aún ahí empieza la realidad y luego salen al mundo real, regresan y ahí les empieza a pegar preguntas que en realidad son más a largo plazo, como qué piensas del dinero, qué piensas de los hijos, qué piensas de tu familia, de mi familia, qué piensas de esto, etc. Entonces, la vida no va a ser fácil en tu negocio tampoco. Tener un negocio, crecerlo, no es ciego. Número tres, el mito que el éxito es un destino. Te has preguntado muchas veces a ti mismo, ¿cuándo llegar a este nivel de ingresos? ¿O voy a ser feliz cuando tenga este nivel de ingresos, este nivel en mi negocio, cuando tenga pareja, cuando tenga hijos, cuando tenga el cuerpo de mis sueños, cuando sienta que Dios me ama al fin en el área espiritual? Tengo una sorpresa. El éxito no es un destino, es un camino. Ya lo sabías. Número cuatro, la falta de resistencia. Cuando algo no funciona, te dices a ti mismo, ¿esto es una señal de que quizás no es para mí? ¿De que este negocio quizás no es para mí? ¿De que creer en Dios no es para mí? ¿De que mi pareja quizás es la pareja equivocada? ¿De que tener hijos es la cosa equivocada? ¿De que estoy haciendo mi rutina de ejercicio y leyendo mis macros y llevando una dieta más disciplinada y no me está funcionando todavía? Cuidado con la falta de resistencia en tu negocio. Para aprender a crecer tu negocio usando las redes sociales, tienes que darte cuenta que va a tomar tiempo, conocimiento, ejecución, coaching y necesitas resistencia. Y número cinco, la falta de visión. El no poder ver el final del camino desde el principio y saber comunicarlo a otros. Necesitas visión, necesitas mantenerte. Por eso necesitas entender el proceso, que alguien te guíe y luego ejecutarlo. Te invito al live de 30 minutos sobre este mismo episodio para que tú veas detalles. Aquí está el link en la descripción de este video donde voy a entrar a más detalle de cómo puedes aplicarlo a tu negocio para tener la perseverancia para atraer a tus clientes ideales en automático. Y si quieres un atajo, te quiero invitar a nuestro curso donde te voy a explicar paso a paso cómo puedes llevar ese proceso de la mano, cómo puedes recibir coaching también y cómo puedes también ejecutarlo. Porque muchos entienden el proceso después de mucho aprender, aún con coaching, pero fallan en la ejecución. Si quieres que te lleve de la mano para ayudarte en ese proceso, checa nuestro curso, el sistema para atraer a tus clientes ideales en automático. Bueno, aquí está el link. Nos vemos en el próximo. Y tengo un recurso gratis también. Haz clic en el link para el recurso gratis que te explica todo ese proceso. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!